CX Sports Academy presenta Los jugadores que nos representarán en el New York City Cup 2019 Tony Gilses Giancarlo Santa Cruz Carlos Ceballos Jacob Flores Jason Flores Jorge Poveda Juan Sebastián Bravo Beltrán Baigori Héctor Meren Elías Farah Matías Pineda Mateo Ortiz Javier Mendoza Juan José Paez Víctor Vargas Alejandro Vera Javier Mendoza